Lloramos por un amigo, nos salva en el paraíso A la noche a empezar, no nos ha extrañado Lloramos por un amigo, nos deja un buen vacío Que en el corazón lo asentimos, que en el corazón lo recordará Los días volverán a ser la comisión, querido amigo Ha sido difícil aguantar, que por este golpe en el corazón Como soportar, que en el cielo y todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha levantado en el camino Y el Dios ha decidido, que en el rojo de él Allá cantará, como lo hizo bien Este llanto es por un amigo que se fue Porque es el mar y así, es el destino Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno Y el Dios ha decidido, que en el ánimo Son pensándole, el amigo que se fue Que en el ánimo